Muy buenos días, son las 6 con 17 minutos. Bueno, despertamos con información muy importante. Altas presiones están dentro del centro y sur. Las altas presiones ahorita están favoreciendo calor y sol. Prácticamente todo lo que está sucediendo en territorio nacional de las temperaturas altas por la temporada de primavera se va a extender, pues es una condición que ahorita tenemos porque manifiestan las condiciones de cielo despejado, entonces cielos despejados, termómetros más arriba. La dispersión de nubes también va a favorecer que la calidad del aire mejore en el centro Valle de México y en la frontera norte del país, en los límites de Chihuahua y de Coahuila, por allá tenemos vientos por arriba de los 70 a 80 kilómetros por hora. Esto en los límites de estos dos estados y se extiende hacia el norte de Durango, de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, vientos en toda la frontera norte-noreste, 80 kilómetros por hora promedio, cielos más despejados de centro a sur y las temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en San Luis Potosí, Michoacán, la península de Yucatán, en Guerrero y en partes también de Tabasco. Ahí se mantendrán estos termómetros para que se mantenga muy bien hidratado. Recuerde que las temperaturas van a continuar. Lo que resta del fin de semana a inicios de la siguiente semana vamos a continuar igual. Vamos a ver justamente los termómetros y condiciones de cielo en el norte del país. Buenos días. En Tijuana llegamos a 17 grados con cielos mayormente nublados. Mexicali llegará a 29 con cielos completamente despejados. Hermosillo, Sonora se va a los 30, una mínima de 13 grados esta mañana. Chihuahua, capital, despierta en 11, 30 grados también por la tarde con cielos parcialmente nublados. Entre nubes también Monterrey, máximas de 27, una mínima fresca. Ahora en San Luis Potosí llegaremos a 32, hace calor. Zacatecas, 26 grados. Durango, 28. Mazatlán, Sinaloa, 29 grados centígrados. Buenos días, despiertan en 16, 12 grados en La Paz, Baja California Sur y llegaremos a 32. En Vallarta, máximas de 29 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. En Morelia, Michoacán, los 30 grados, una mañana de contrastes, 8. Se siente un poquito, poquito de frío. Puebla, 12 grados centígrados, 28 por la tarde. En Tampico, Tamaulipas, ya desde ahorita se siente el calor, son 24 grados. Llegando a 28, Ciudad de México llegará a 29 con mínimas de 13. En Querétaro, 31. Despertamos también en 13 grados centígrados. Guadalajara despierta en 11 grados y también por arriba de los 30. La Blanca, Mérida, yo le decía, de estos 35 grados centígrados, claramente una sensación térmica hacia los 40. Mérida y Campeche se quedan igual que en Villahermosa, casi rondando los 40 grados centígrados. Y Veracruz, con toda la inestabilidad que se está moviendo, hoy tiene temporal de lluvia. Oaxaca, 33 grados. Sucsauti, Chiapas, 34. Y Cancún, en los 30, con cielos parcialmente anulados, una mínima de 24. Mi queridísima Cristal, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Vámonos con información muy importante sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder en el país? Fíjense que tenemos línea seca, sistema frontal, canales de baja presión, canales de alta, bueno, más bien altas presiones. Todo está dentro del territorio nacional. Ahorita, en esta temporada de primavera, son las 7 con 14 minutos, que no se le haga tarde. Bueno, entonces vemos que el frente frío 52, que ayer estaba estacionado sobre el norte y noreste, ahorita caminó un poco más sobre el Golfo de México y se extiende hacia la costa este de Estados Unidos. Bye. Ahora, línea seca. Está aquí, en el norte de Chihuahua, y de Coahuila, y por allá estará favoreciendo vientos de 70, 80 kilómetros por hora para el día de hoy. Y entonces vemos que los vientos vienen acompañados de nublados. ¿Por qué? Pues por esta corriente en chorro subtropical que está prácticamente cruzando Baja California, Sonora, Chihuahua, y llega así hasta Coahuila, y posteriormente se va a Texas, en la Unión Americana. Canales de baja presión, que es bien importante, póngame atención, las lluvias están delimitadas por estos canales de baja presión. ¿Dónde están? En los límites de Chihuahua y de Coahuila, y prácticamente se extienden desde el norte, centro, al oriente, y claramente llega así, con toda esta inestabilidad, hasta Veracruz. Por tanto, Veracruz hoy también tendrá temporal de lluvia, y las altas presiones se están favoreciendo en zonas del suroeste, sur y sureste mexicano. Termómetros de 40, 45 grados centígrados, y lo mismo, hacia las zonas centrooccidente y Valle de México, donde recuperamos condiciones de cielo, y también una mejor calidad del aire. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Así es, mis capitalinos queridos, viernes, vamos a una máxima de 29 grados centígrados, nos vamos así también para el día sábado, y para el domingo, con 30 grados, unas mañanas, entre los 3 y los 14 grados, hay que mantenerse bien hidratado en el transcurso de la tarde, que los termómetros se elevan bastante, aquí en la capital, Guadalajara, Jalisco. Las temperaturas máximas por allá, también van a estar arriba de los 30 grados centígrados, los vemos en 31, 32, 32 grados centígrados para sábado y domingo, con calidad del aire bastante buena, entre 12 y 11 grados centígrados al despertar, todas las zonas centrooccidente, todo el Bajío, así estas mismas temperaturas. Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, los regios de mi corazón, vamos a máximas de 27 grados, 34 grados para el día sábado, y 33 para el día domingo, con mínimas de 17, y se mantendrán estas condiciones en aumento prácticamente hasta inicios de la siguiente semana, entonces el calor ya las próximas 96 horas. Y en Los Cabos, Baja California, también tenemos condiciones que han aumentado, son 30 grados centígrados, se mantienen prácticamente todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, con mañanas entre los 14 y los 15 grados centígrados. ¿Cómo ves, Güera Cristal? Vámonos contigo del otro lado del estudio. Antes de irnos, un vistazo rápido a Territorio Nacional, 7,57 minutos, línea seca, sistema frontal y corriente en chorro subtropical. Tres sistemas que están favoreciendo nublados y vientos por arriba de los 80 kilómetros por hora en el estado de Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Se mantendrán a pesar de las temperaturas calurosas, nublados y vientos, repetimos, por arriba de los 80 kilómetros por hora. Tenemos altas presiones en el Golfo de México, favoreciendo cielos despejados, prácticamente Tabasco, Campeche, la península de Yucatán. Lo mismo en la zona litoral centro y sur del Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y llegando así hasta las zonas centrooccidente y el Bajío. Vamos a ver justamente los termómetros que va a suceder en el norte. Tijuana llegará a 17, Mexicali 29 grados centígrados, Hermosillo 30, Chihuahua capital, despierta en 11, llegando a 30 grados centígrados, Monterrey y Nuevo León se va a los 27 grados. En San Luis Potosí también mantendremos calor, son 32 grados centígrados, Zacatecas 26, vientos en Durango, por arriba de los 80 kilómetros por hora, 28 grados centígrados, Mazatlán y La Paz hacia los 30 grados. Vallarta también continuará con calor, 29 grados centígrados, Morelia en los 30, Acapulco, Guerrero, 32, qué calor hoy allá. En Puebla también alrededor de los 30 grados centígrados, Tampico, Tamaulipas llega a 28, Ciudad de México llega a 29, en Querétaro, 31 grados centígrados, lo mismo en Guadalajara, zona Bajío y centrooccidente, se da cuenta arriba de los 30 grados. Más calor en Villahermosa, Tabasco, casi los 40, Veracruz 28, hoy temporal de lluvia, Cancún, 30 grados centígrados, 34 en Tuxo 3, Chiapas y en Oaxaca, 33. Vámonos ahora a un resumen final de informaciones.